Shalom a todos, vamos a estar compartiendo hoy una palabra de parte de Yahweh, de parte de nuestro eterno Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y la porción del día de hoy la titulé Ciegos a la realidad. Muchas veces nosotros fuimos ciegos a la realidad. Muchas veces conocimos a personas que estuvieron ciegas a la realidad o están ciegas a la realidad, sea espiritualmente o sea físicamente a la realidad de su entorno. Pero vamos a ver en la porción del día de hoy alguien que también estaba ciego a la realidad. Y la porción que vamos a estudiar hoy es la Parayatoldot o generaciones en español y va de Génesis 25-19 a Génesis 28-9. Y nos centra en la historia de nuestro patriarca Isaac cuando bendice a Jacob y de cierta manera su intención era bendecir a su otro hijo Esaú. Pero vamos a leer para arrancar en Génesis 27-1. Versículo 1 dice, Ahí vemos que Isaac había quedado ciego a la realidad. Podemos pensar que Isaac era muy viejo y ya con sus años, con los años que tenía, sus ojos se habían oscurecido. Pero se piensa que Isaac cuando pasó esto de la bendición tenía alrededor de unos 100 años. Y si vemos, no lo vamos a leer, pero en Génesis capítulo 35 nos dice que Isaac vivió 180 años. Así que para este momento que se habían oscurecido sus ojos había pasado un montón de tiempo. No era que ya estaba viviendo los últimos días, no era que estaba agonizando, no era que estaba enfermo. Si bien él veía que su vida estaba llegando a su fin, como nosotros, no sabemos realmente el día y la hora de nuestra muerte. Por allí pensamos en algún momento de nuestra vida que nos vamos a morir y vivimos 10 años más, 15 años más, 20 años más. Por ejemplo, mi madre pasó por un cáncer de mamas, pasó por una quimioterapia, por una radioterapia. Y no sé qué pensaría ella en su ser, pero verla debilitada, verla sin pelo, verla a veces en una silla rueda porque no podía caminar, tal vez a alguno le haya llegado a pensar, bueno, esta persona se va a morir. Entonces vemos que aquí Isaac en su pensamiento pensaba que ella iba a partir de esa tierra, pero aún le quedaban muchos años de vida. Pero no podemos preguntar, entonces, ¿por qué se oscurecieron sus ojos? Si todavía no estaba por morir, ¿por qué le pasó esto? Porque vemos que hay muchos ejemplos en la Escritura de personas que fueron mayores o que eran mayores que él y no se oscurecieron sus ojos, no tuvo este problema. Vamos a ver en Deutronomio 34, hablando de Moisés, Deutronomio 34, versículo 7, un versículo muy conocido, que nos dice que no se oscurecieron los ojos de Moisés. Dice, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ahí vemos que aunque Moisés llegó a la etapa final de su vida, o sea, llegó al momento de exhalar su alma, cuando murió, él veía bien, y dice que no había perdido su vigor. También podemos ver en Génesis, vamos a ver capítulo 25, que nos habla de otro de los patriarcas. 25, 7 y 8, que habla de Abraham, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años, y exhaló el Espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Si vemos la historia anterior a la muerte de Abraham, él tampoco se oscurecieron sus ojos. Amén. Y vemos que vivió 165 años, o sea, que era bastante mayor que Isaac. También podemos ver en Génesis 47, 8, vamos a leer, Génesis 47, 8. Dice, acá hablando de Jacob, de la muerte de Jacob, vamos a leer el 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Abraham, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de mi peregrinaje son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los días de la vida de mis padres. Ahí vemos que también Jacob tenía más años que Isaac cuando dice que se oscurecieron sus ojos. Y si recordamos más adelante, cuando Jacob fue a dar la bendición a sus nietos, a los hijos de José, si recuerdan que él hizo un cruce de manos, quiso bendecir, darle la primogenitura, digamos, o la preeminencia a Efraín, pero Manasés era el mayor, y su hijo José le dijo, no padre, no es así. Y él dijo, lo sé, hijo, lo sé, así que vemos que él tenía buena vista, porque se daba cuenta que sabían cuál era su nieto. Entonces podemos ver que muchos de los patriarcas, ahora los de los tres patriarcas que vimos, vivieron más de 100 años y sus ojos nunca se oscurecieron. Entonces podemos preguntarnos por qué se oscurecieron los ojos de Isaac. ¿Por qué se oscurecieron los ojos siendo tan joven? De entre comillas, porque para nosotros sería bastante anciano. Vamos a volver ahora a la porción en Génesis capítulo 25, y vamos a ver la realidad de cómo veía Jacob las cosas. Dice Génesis 25, 27 y 28, vamos a leer. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Aquí vemos dos historias distintas, dos personas totalmente diferentes, como físicamente eran diferentes, porque dice que Esaú era peludo y era grandote, y sin embargo Jacob dice que era lampiño y era delicado. También en su forma de ser eran totalmente diferentes. Vemos que Esaú dice que era diestro, cazador, hombre de campo. Y vemos que dice, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Si vamos a otras versiones, dice aquí, en donde dice, hablando de Jacob, dice, pero Jacob era varón íntegro y habitaba en una tienda. Entonces podemos hacer una comparación. Cuando ponemos la palabra pero entre medio de algo, es que quiere decir que hay una división. Por ejemplo, puedo decir que Diego es flaco, pero Juan es gordo. Entonces queda medio raro decir que Esaú era diestro, cazador, y que Jacob era íntegro, como que no llegamos a ver la realidad, la profundidad, lo que quiere decir aquí las escrituras, ¿no? Pero tenemos que entrar un poquito más en la persona mismo, en el carácter mismo de Esaú para saber cómo era. Porque si él era un diestro, cazador, tenía que saber inmiscuirse en la naturaleza, tenía que saber engañar a las presas, tenía que saber poner trampas y hacer que las presas, los ciervos, todos los animales, los búfalos, todos los animales que él cazara, ¿no? Pudieran caer en sus trampas y poder matarlos. Entonces vemos que hay una diferencia entre el carácter de Esaú y el carácter de Jacob, porque dice que era íntegro, que Jacob era íntegro. Sin embargo, Esaú tenía eso en su ser. El ser buen cazador le llevaba a tener experiencia en el engaño, tener experiencia en la manipulación de las cosas para siempre pensar algo. Imagínese una persona cazando, tal vez poniéndose ramas, pintándose la cara, para que los animales pensaran algo que no era, para que era parte del campo. Entonces Esaú tenía esa facilidad de hacer ver algo que él no era a los animales, y también eso se podía llevar a su vida. Y aquí también hay algo muy importante en el versículo 27, cuando dice, en la Reina Valeria dice que Jacob habitaba en tiendas, podemos decir, bueno, está bien, creo que todo el mundo en esa época habitaba en tiendas, y es así. Pero, como dije, en otra versión dice, habitaba en una tienda. Entonces podemos decir, bueno, sí, habitaba en una tienda, todos habitaban en una tienda, o que los otros habitaban en dos o tres tiendas. ¿Cuál es la intención de decir que Jacob habitaba en una tienda? La intención de la palabra aquí, de decir que habitaba en una tienda, es que él habitaba en una tienda de estudio de la palabra de Dios, de estudio de la Torá. Jacob era un hombre que era íntegro en todos sus caminos, y que se, como dice, que era quieto aquí también, que lo tradujeron como quieto, porque siempre estaba queriendo aprender de la palabra de Dios, siempre estaba queriendo aprender de los mandamientos de Dios, siempre estaba queriendo escuchar las historias de su padre, de cómo era su abuelo también, de toda su familia, y cómo Yahweh hizo grandes milagros, cómo Yahweh hizo descender agua del cielo, inundó toda la tierra. Él siempre estaba tratando de hacer esas cosas. Y vemos que dice en el versículo 28, Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Vemos que el amor que Isaac tenía por Esaú, venía porque comía de su casa. Ahí vemos que hay un refrán que dice, panza llena, corazón contento, y vemos que aquí a Isaac le venía al pelo ese refrán, o ese dicho. Pero tenemos que tener en cuenta que esa casa, tal vez Esaú la había conseguido con su astucia, esa casa la había conseguido Esaú con su engaño, y su padre se alimentaba de eso. Tanto así que lo amaba, lo amaba más que a Isaac, que a Jacob, perdón, Isaac amaba más que a Jacob. Tanto así que hasta llegó a olvidar lo que Yahweh dijo, porque si recordamos en Génesis 25-23, cuando Rebeca va a consultar a Yahweh y le dice que, porque recuerdan que había una lucha en su vientre, y para esa época creo que no era tan común, o no había internet, no había celular para mirar, bueno, a este me pasa algo, y una ecografía, no sabía lo que le estaba pasando. Y lo que le estaba pasando es que había dos niños adentro de sus vientres que se estaban luchando, que estaban peleando, imagínense a las mujeres que están mirando esto, que han estado embarazadas, recuerdo mi esposa que me decía cuando estaba embarazada de mi hija, dice, ay, me pego unas patadas, y se mueve para acá, y se mueve para allá, y dice, no puedo, imagínense dos, imagínense dos, y todavía que desde el vientre ya estaban peleando, porque desde el vientre ya uno quería más lugar, el otro, imagínense esa lucha, que Rebeca dijo, ¿para qué vivo yo? No, imagínense lo terrible que fue para ella. Y cuando fue a consultar a Yahweh, cuando fue a consultar a Dios, que era lo que estaba pasando en su vientre, Dios le dijo que había dos naciones en su seno, y le dijo que el menor serviría al mayor. Pero vemos aquí que tal vez Isaac se vio como confundido por el amor que tenía, y tal vez olvidó eso, olvidó que Yahweh le dijo eso, esa promesa, que el menor serviría al mayor, o sea que Esaú iba a servir a Jacob. Tanto así que vemos que la matriarca Rebeca tuvo que entretejer o que estar un plan para que no hiciera Isaac lo malo. ¿Por qué? Porque él le iba a dar su bendición a Jacob, digo a Esaú, perdón. Isaac le iba a dar la bendición a Esaú, tanto así que lo mandó a llamar para bendecirlo, para darle la bendición, para darle lo que temía. Entonces, lamentablemente, por esa ceguera, la realidad de las cosas, como es el título de esta prédica, vemos que ya no veía, Isaac no veía a ese hombre que era Jacob, su padre, Isaac no veía al hombre que era Jacob, hombre íntegro, hombre que buscaba su palabra, sino que se fue tras sus sentimientos, tras la comida. Entonces, podemos decir que la ceguera que tenía Jacob fue producto de sus decisiones, producto de sus actos, y producto de las cosas, de las decisiones que tomó en su vida, que fue un reflejo de lo que le pasó físicamente. Muchas veces a nosotros podemos saber, la psicología mismo, la medicina mismo, también sabe que muchas enfermedades son psicológicas. Muchas enfermedades, empezamos a pensar, bueno, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, y qué termina pasando, nos enfermamos de verdad. Hay hasta lo que se llama el embarazo psicológico, y yo el otro día hace tiempo leía de esto, porque mi esposa me hablaba, y estas mujeres que hablaban del embarazo psicológico, dicen que hasta le crece la panza. Entonces, empezamos a pensar, ¿cómo es posible que le crezca la panza? Si es todo psicológico. Pero ahí vemos la mente, cómo tiene poder sobre el cuerpo. Entonces podemos ver que estas decisiones, estas malas decisiones, estos malos actos que había hecho Isaac de amar más a un hijo que al otro, por lo que lo traía, por lo que le cocinaba, fueron terminando en la ceguera de su cuerpo. Amén. Y esto lo podemos ver reflejados en nuestras vidas. Podemos, como dije al principio, conocer personas que están cegadas, con las personas que los rodean. Primero que nada, como este ejemplo mismo, podemos, o conocemos, o podemos conocer, los que están mirando aquí, a padres que están cegados a la realidad de sus hijos. ¿Cuántos conocen a padres que les decís, hey, ¿tu hijo? No, mi hijo es un santo. Mi hijo, como esa novela argentina, es un casi ángel, es un casi un ángel es mi hijo. No, mi hijo no se porta mal, mi hijo no hace nada. Y en realidad, durante mucho tiempo, esos padres han tenido pistas de que sus hijos no eran tan buenos, de que sus hijos andaban en caminos malos. Pero, ¿qué pasó? Decidieron no hacerle caso a esas pistas. Como Isaac decidió seguir a su vientre, a su estómago, a sus sentimientos, muchas veces nosotros como padres erramos y vemos pequeñas pistas en nuestros hijos y miramos hacia otro lado. Pequeñas pistas como, por ejemplo, decirle, bueno, ¿a qué hora te dormiste hoy? Voy a poner un ejemplo. Ah, hoy me dormí a las 12, papá. Y sin embargo, miramos el celular en la última vez que estuvo conectado y a las 2 de la mañana. Y decimos, bueno, estás, se habrá confundido, no habrá mirado el reloj cuando se durmió. Esas son pequeñas pistas. O le dicen, bueno, ¿a dónde fuiste hoy? Ah, no, hoy fui ahí a la casa de la vuelta de un amigo. ¿Y qué hiciste? No, quedábamos ahí jugando a la computadora. Siendo que en realidad fueron a otro lugar y empezaron a tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos con eso y no andamos más cuando hay algo, siempre hay algo en nuestros corazones o en nuestras mentes que nos hacen pensar, va, ¿será cierto esto? Pero si no hacemos caso a esas pequeñas pistas que nuestros hijos nos dan, muchas veces llegamos a quedar como que hoy sac, ciegos. Cuando vemos grandes cosas que nuestros hijos hacen, decimos, no, no, pobrecito, fue sin querer. Fue sin querer. Recuerdo que hace un tiempo había una madre defendiendo a un hijo que era ladrón y lo defendía a muerte, que sabía que era ladrón y todo, pero que su hijo era bueno y era gracioso escuchar a esta madre. Y muchas veces, aún en los creyentes, hay personas que tienen a sus hijos como que son las grandes cosas. Y están ciegos a la realidad. Y también pasa a nuestro aspecto de la vida de los creyentes que es cuando son ciegos a la realidad de sus líderes. Muchas personas son ciegos a la realidad de los pastores que tienen, de los líderes que tienen. Piensan que, ah, que mi pastor es intocable, ¿no? Porque es mi pastor. Y no ven esas pequeñas cosas, esos pequeños pecados, vamos a decirle entre comillas, porque sabemos que ante los ojos de Iago, ante los ojos de Dios, no hay un pecado que sea pequeño. Todos los pecados son importantes para él, son malos para él. Pero queremos, muchas veces, queremos ser más buenos de Dios y decimos, no, porque mi pastor... Y cuando decimos, no, pero mirá, me parece que mintió acá tu pastor. No, no, pero eso fue antes, eso era antes, o ya se arrepintió de eso. No queremos ver esas pequeñas pistas o esas pequeñas cosas que Yahweh nos da en nuestro camino. Obviamente que se pueden arrepentir, claro que se pueden arrepentir, pero que tenemos que tener los ojos abiertos. Y muchas veces, muchas personas, por hacer como Isaac, por no hacer caso a esas pequeñas pistas, no decir, no, se equivocó, bueno, no, de haber sido sin querer, o no, capaz fue porque la esposa le dijo que lo hiciera, o pequeñas cosas, y nosotros cerramos entre los ojos, no, 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 es un buen líder, no, es un buen pastor, porque me dijo, porque me aconsejó, y no queremos ver la realidad de las cosas. Va a llegar un momento que van a pasar cosas mucho más graves y no nos vamos a dar cuenta. Como vamos a ver ahora que Isaac pasó por un gran engaño y no se dio cuenta. Lamentablemente, cuando nosotros mismos nos ponemos en esa posición de ciegos, cuando Yahweh pone delante de nuestras vidas pequeñas cosas que nos dicen, eso está mal, ese pastor es un falso, ese pastor es un mentiroso, no vayas por aquí, cuando pasen las grandes cosas, muchas veces no nos vamos a dar cuenta. Me pasó en otras congregaciones que el pastor era un mentiroso, que era un falso, y se lo dijeron a personas que iban a esa congregación y, no, 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 yo voy a orar, yo voy a orar, no, 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 no puede ser porque acá yo recibo palabra, no, no puede ser porque él es muy amable, muy servicial, yo voy a orar. ¿Y qué pasó? Tuvo que pasar cuatro, cinco, seis años para que esa persona se diera cuenta de lo que era y que al final de todo dijera, bueno, sí, tenía razón, pero qué, se hubiera ahorrado mucho tiempo y mucho dolor de cabeza haciéndole caso a esa persona o viendo esas pequeñas cosas o que esas pequeñas cosas sean una luz de alerta en nuestras vidas. Cuando ven pequeñas cosas que nos hacen desconfiar, ¿cómo es esto? Por ejemplo, me pasó una vez de que un pastor me dijo, no, sí, porque en mi congregación dice, somos 60 personas más o menos. Y yo, ah, mirá qué bueno. Y vamos a la congregación y había lugar para 30. Y yo dije, y se habían mudado de otra congregación más chica a esa más grande. Entonces, voy a decir, ¿cómo? Tienen 60 personas y en la congregación entran 30 de casualidad y antes estaba una congregación más chica. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde meten los 60? ¿No? Entonces, son pequeñas cosas que por ahí, ah, bueno, sí, pensamos, no, capaz, hace dos reuniones. Pero, sin embargo, después no enteramos que eso era falso, que eso era mentira y que esta persona también era mentiroso. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esas cosas, muy atentos a no estar ciegos a la realidad de las cosas, a esos pequeños luces que nos alertan. ¿Amén? Y qué importante es en la vida el sentido de la vista, el tener los ojos descubiertos, el ver la realidad de las cosas. Primero que nada, en nuestro corazón, no desear estar engañados y después tener los ojos bien abiertos para ver la realidad de las cosas. Vamos a ver unos versículos en el Nuevo Testamento, vamos a ver en Lucas capítulo 11, que nos habla un poco de los ojos. Dice Lucas 11, 33 al 35, vamos a leer. Dice, Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Amén. Vemos la importancia de los ojos, la importancia de la vista porque dice la palabra que por allí es por donde entra la luz. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, pero nosotros tenemos que ver con nuestros ojos esa luz, la luz de la palabra. Amén. No tenemos que que desear en nuestro interior ser ciegos a esas pequeñas cosas, sino que tenemos que decirle a Dios si hay algo que me parece mal déjame ver, saca la luz las cosas. No hacer la vista gorda como dice, bueno, mira tropezó, dijo una mentira, no, pero mira para acá, no le da caso, no le da sin querer, deja, deja, deja. No, no, pero ¿por qué pasó? ¿Qué pasó esto? ¿Por qué? Tenemos que indagar para que nuestros ojos y no es solo nuestros ojos carnales. Nuestros ojos espirituales puedan ver la realidad de las cosas y no estén en lo oculto, no puedan ver cosas que están en lo oculto y estar ciegos. Amén. Vamos a ver también en Mateo, capítulo 7, del 1 al 16, y aquí vamos a ver un pasaje muy conocido que parece que hay un poco de contradicción. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Creo que en el cristianismo muchas veces hemos escuchado esto, dice, no, no lo puede jugar el hermano. Y hay un hermano que pecó, que vamos a decir que engañó a otro hermano, que le mintió, dice, no, pero no lo puede juzgar. La palabra dice, acá mirá, acá en Mateo 7, 1 dice, no jugué para que no se haya juzgado. Entonces, no puede decir nada, entonces, el hermano pecó y no puede decir nada, pero vamos a ver un poco qué nos dice acá en esto. Dice, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí vemos de vuelta el ojo y el poder ver. Aquí nos está hablando de que no podemos estar juzgando al hermano si nosotros tenemos un problema peor. No que no lo podemos estar juzgando, que el hermano puede hacer cualquier cosa, puede haber alguien en fornicación, en pecado, en adulterio, no pasa nada porque yo no lo puedo juzgar, Dios lo juzgará. No, tenemos que, dice la palabra de Dios, que Pablo dice que juzguéis a tal persona. O sea, tenés que ir y decirle, lo que no hay que hacer es condenarlo. No podemos decir, no, no, porque vos estás en fornicación, te vas a ir al infierno, no sé qué, no sé cuánto, como muchos pastoras hacen la iglesia. No, tenemos que decirle, mirá, estás equivocado, estás en un camino errado, estás en un camino de perdición, si seguís por este camino vas a terminar mal. Pero tampoco podemos estar haciendo eso si nosotros en nuestra vida tenemos algo peor que eso. Y dice en el 4, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame, saca la paja de tu ojo, deja sacar la paja de tu ojo y he aquí una viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y sigue diciendo un versículo que se contradice mucho con el versículo 1 porque dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Si en el versículo 1 nos está diciendo que no podemos juzgar y en el versículo 2 nos dice que no le damos lo santo a los perros ni a los cerdos y no podemos juzgar, ¿cómo vamos a ver si son perros o cerdos? Ahí vemos que la palabra no se contradice sino que está hablando de otras cosas. Dice la palabra de Dios que tenemos que juzgar todo con justo juicio y la palabra de Dios es ese justo juicio no lo que a nosotros no parece no la medida porque dice que como nosotros juzguemos seremos juzgados. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros podemos poner la regla más alta de lo que lo pone Dios y nosotros vamos a ser juzgados así. Aquí lo que nos está hablando es de no condenar y juzgar de acuerdo a la palabra. Pero como vimos es muy importante nuestros ojos porque si en nuestros ojos hay oscuridad si nosotros están oscurecidos como los ojos de Isaac ¿cómo vamos a poder ver qué está haciendo el hermano? ¿Cómo vamos a poder aconsejar al hermano si no podemos ver? Si somos engañados si cualquier persona viene y nos dice no hablas lindo no acaricia el lomo y nosotros decimos ah bueno sí tenés razón seguimos en eso ¿no? Nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos para ver la realidad y podemos pensar que bueno muchas veces como vamos a ver ahora que que Jacob al estar ciego se apoyó en sus otros sentidos y nosotros tenemos otros sentidos también tanto tenemos sentidos físicos como tenemos otros sentidos espirituales pero vemos vamos a ver que como la vista es uno de los sentidos principales aunque aunque Isaac quiso apoyarse en sus demás sentidos fue engañado igual vamos a volver a la porción ahora en Génesis en Génesis veinti veintisiete vamos a leer Génesis veintisiete veintiuno dice Isaac dijo Jacob acércate ahora y palparé hijo mío por si eres mi hijo de Saú o no amén ahí vemos que 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 de sentido usó usó primero el tacto dijo a ver vení porque dice que que lo escuchó y dijo pero esta pero esta no es la voz de de Saú o sea que no le pareció raro entonces a ver vení que que te voy a palpar y dice no lo vamos a leer pero dice que que se puso piel de de cabrito Jacob en las partes que que era velludo y y vemos que que Isaac fue engañado no sé ustedes pero me parece entre tocar una persona peluda y una cabra me parece que hay bastante diferencia no 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 quiero tratar a Isaac de que no sabía ni nada pero creo que ahí vemos que el estar ciego espiritualmente y ciego físicamente lo llevó a no ver otra realidad también al quererse apoyar en el tacto vamos a ver que tampoco su tacto le dijo no pero esto no es porque creo que hay una diferencia grande si esto no es pelo de mi hijo es Saú esto es una cabra esto es una piel a ver en algún lugar tendría que estar en la parte donde se unía a ver así tocando y no en alguna parte tenía que terminar eso pero no pero vemos que fue que fue engañado vamos a seguir leyendo dice y se acercó Jacob a su padre Isaac quien lo palpó ahí vemos el tacto y dijo la voz es la voz de Jacob ahí vemos que dijo pero como la voz de Jacob pero las manos son las manos de Saú dice que raro dice no dice y no le conoció porque sus manos eran velludas como la mano de Saú y le bendijo en el versículo 23 y dijo eres tú mi hijo de Saú ahí vemos que que seguía teniendo duda porque le preguntó y Jacob le respondió yo soy y dijo también acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se le acercó a Isaac y comió y le trajo también vino y bebió ahí vemos que también utilizó el gusto ¿por qué? porque yo supongo no sé mucho de cocina pero si alguno está mirando este video o alguno que conoce de cocina me puede decir que hay una gran diferencia entre un animal salvaje que se caza por lo que come y un animal una cabra porque acá dice que una cabra trajeron para hacerle ese potaje tal vez puede decir bueno sí pero Rebeca le tenía bien la mano a lo que le puso a la comida para que se pareciera igual pero ahí vemos que quiso utilizar el gusto para ver si se estaba haciendo bañado y no pudo tampoco ni siquiera con el gusto pudo darse cuenta y dijo el 26 y le dijo Isaac a su padre acércame ahora y te besaré hijo mío y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestiduras y lo bendijo diciendo ahí vemos que también usó el olfato cuando dijo bueno la voz o sea mis oídos me dicen que no es pero mi tacto me dice que es el gusto me dice que es la comida ahora lo voy a oler como toda persona ciega se apoya en sus otros sentidos y entonces lo olió y que pasó cuando lo olió que él se había puesto los vestidos de su hermano y tenía la misma el mismo olor amén entonces vemos que cuando espiritualmente estamos ciegos porque no quisimos ver la realidad de las cosas por más que queramos apoyarnos en nuestros demás sentidos no vamos a poder darnos cuenta de la mentira amén pero esperemos que Yahweh haga un milagro y Yahweh ayude a esas personas que están en ceguera espiritual esas personas que no se dan cuenta que están en un error Dios pueda tener misericordia de ellas que Yeshua pueda hacer un milagro en sus vidas y pueda sacar la venda de sus ojos como también hizo y vamos a ver ahora en Mateo para terminar Mateo capítulo 8 un pasaje también bien conocido vamos a leer Mateo 8 22 al 25 perdón marco marco debe ser marco 8 dice vino luego a Besaida y le trajeron un ciego y le rogaba que le tocase entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo mirar y fue restablecido y vio de lejos y claramente todo todas las cosas podemos agregar aquí amén entonces si conocemos a alguien que está en una ceguera ya sea espiritual o una ceguera que no quiere reconocer las cosas de su alrededor ya sea familiar sea congregacional pidámosle que Yeshua haga como este hombre que lo toque que toque sus ojos que pueda ver las cosas y al principio aunque sea va a empezar a ver las cosas que hice aquí como árboles pero veo que andan que que Dios pueda limpiar la ceguera de los ojos de esas personas que están yendo por un camino errado y que empiezan a ver un poco de luz que empiecen a ver que el movimiento de las cosas amén hermanos que las personas que están viviendo en cosas erradas que están viviendo en cosas equivocadas puedan salir de allí pidámosle a Dios que pueda terminar con esa ceguera amén que que pueda haber un milagro en esas vidas y que no termine como Isaac que Isaac terminó siendo engañado por su hijo aunque sabemos que ese engaño era para para hacer lo que Dios quería él tuvo que que ser engañado para hacer la voluntad de Dios amén vamos a estar orando para que Yahweh bendiga a los hermanos